Así de rápidos son los chilaquiles en Al Chilaquil Express. Entras, eliges la salsa que más te guste, algún acompañamiento, pagas y listo. Ya podrás disfrutar tus chilaquiles que elegiste de entre 9 tipos de salsas y 6 acompañamientos, y sus 200 posibles combinaciones. Por ejemplo, estos chilaquiles en salsa majada y chipotle, que de complemento llevan carne asada, o estos otros en salsa poblana y mole. Que de acompañamiento llevan pollito y un huevo estrellado. Disfrútalos con una malteada. Algo que te rompe la cabeza son sus waffles al chilaquil, que llevan frijoles, totopos, la salsa de tu gusto, y cierran con un huevito. Una combinación dulce-salada interesante. Más tradicionales son sus waffles dulces. Estos son de fresa con cajeta. Otras opciones más saludables, rápidas y frescas, son sus cocteles de fruta, ya sea con yogur o miel y granola. Alchilaquil Express está en calle Misión Santa Lucía, número 223, en el fraccionamiento 3 misiones. Y si la rapidez de Alchilaquil Express te gustó, por favor apoya este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Onda Comer, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!